Las cosas que pueden causar la ansiedad es acumular estrés durante un periodo prolongado, vivir situaciones con una elevada carga emocional, ser persona con hipocondría, con miedos frecuentes o hipervinculantes, tener algún tipo de adicción, tener una red social insatisfactoria o mantener una vida poco activa o saludable, tener familiares que han padecido algún trastorno de ansiedad o no controlar ni poner límites a los pensamientos y no aceptar los cambios y las realidades en las que tú te mueves.